Legítima defensa Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Hola, ¿qué tal? Hablaremos en esta oportunidad de la legítima defensa. O defensa propia. Esta es una figura jurídica que, como tal, responde a una realidad de nuestro cotidiano comportamiento en sociedad. Por medio de la misma, podríamos ver justificado nuestro accionar para el caso de que nuestra vida o integridad física se vieran comprometidas en forma inmediata e inminente. En estos casos, obtendríamos una especie de permiso legal tácito para aplicar la fuerza incluso causando daño, La defensa propia sería aplicable únicamente en los casos de peligro, como ya hemos afirmado, siempre y cuando no sobrepasemos los límites de aplicación de la fuerza necesaria para neutralizarla. Eso significa que no podré aludir legítima defensa si disparo con arma de fuego a quien me ha agredido con los punos. No intento aquí dar una cátedra de derecho, en primer lugar, por no encontrarme facultado para tal tarea, y en segundo lugar, por no ser este el propósito de esta charla. Mis aseveraciones provienen un poco de difusos y lejanos recuerdos de mis épocas de estudiante y otro poco del intento acostumbrado de aplicar elementales normas de lógica. En cambio, el propósito consiste en traer a colación los valores intrínsecos que esta figura pareciera defender. La propia vida. La historia nos muestra ejemplos de personajes que no han escatimado en propagar la enseñanza de métodos pacíficos de defensa, aún a riesgo de la propia vida, en aras de conseguir la tan anhelada paz, como lo fue Mahatma Gandhi y también el recientemente desaparecido Nelson Mandela. Es verdad que el ámbito de aplicación, ámbito privado de la figura jurídica a la que nos referimos, no concuerda con el aludido por los políticos mencionados, o sea, el ámbito público. Pero a los efectos de una reflexión filosófica, podríamos unificarlos por única vez y con el solo motivo de cuestionarlos. La defensa de la propia integridad física a través de medios agresivos. Es un derecho, una alternativa, o la posibilidad de su rechazo puesta solo en manos de unos pocos elegidos capacitados supuestamente para constatar la verdad. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.